DC ya anunció pues lo que va a ser por fin con el universo de DC valga la redundancia supongo que vamos a tener más de Aquaman por eso fue que yo creo que Jason Momoa estaba tan contento los otros días en las redes, Flash obviamente es el que va a resetear el universo de DC, Flow Flash points o espero mucho de esa película y espero mucho de Flash aunque salió culpable y que estaba en probatoria y que si yo pero pues Jason también aparenta quedarse en el mismo universo de DC y pues y por mi pues eh está bien porque ya lo tenemos pero anunciaron creo que son como cinco series y cinco películas algo así o cinco series y una película anunciaron varias cosas y anunciaron esta es una serie animada que es un grupo de no sé si decir héroes o anti-heroes pero está el el que sale en Suicide Squad que se ahoga se me olvida el nombre del monstruo fuego ese hay uno que se me parece también al de al que sale en Hellboy al azul que es como un pescado el que sale en el de el que el doctor que opera el Joker que es como una carabela y pues va a ser una serie animada que va a ser canon con la verdad con el con el universo que que van a empezar de de DC está interesante ok flow mal, belfine no 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 me molesta al absoluto al contrario DC siempre tienen las mejores para mí las mejores películas animadas son de DC tengo que decirlo So también van a hacer una serie de Amanda Waller live action y también porque va a tener un protagonismo de Peacemaker a mí a mí me tripió mucho el personaje y la serie estuvo buenísima y creo que es por el gore y la acción que tuvo y la y la trama estuvo interesante eso viene la serie de Amanda Waller con Peacemaker es de Amanda Waller pero él va a aparecer supongo que bastante y la película que viene de Superman Legacy live action me encanta lo que dicen que van a hacer con esta película que va a ser no va a ser un origin story este no va a ser un este buenos versus malos ni nada me imagino que tendrá a sus villanos pero la trama de la película va a ser él como como que descubriéndose verdad lo que su legado kriptoniano plus su lado bueno humano porque ese crió en la tierra son me imagino que va a ser una batalla interna entre bien y mal quizás veamos algo bien 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 diferente a lo que hemos visto de Superman y eso me motiva mucho y quiero ver quién va a ser el actor y obviamente viene en una película de su también viene una película de supergirl y como dicen que todos van a ser canos o quiero espero que quede en la misma actriz que ya habían que habían casteados sino supongo que ahí tienes a tienen muchas buenas otras opciones la serie de los Green Lantern con John Stewart y Hal Jordan la descripción que dieron que básicamente son unos super policías que verdad investigando cosas en la tierra este no va a ser nada así como la primera película que a mí me gustó tuvo muchas críticas para mí me gustó pero va a ser algo así flow detectives pero superhéroes y me llama mucho la atención ver que va a ser eso porque va a ser live action también eso va a ser súper bueno y esta de los de authority que no sé que realmente no estoy bien familiarizado con estos personajes pero es bastante interesante y va a ser otro live action seguro espero que no espero que no sobre sobrecarguen al público con muchas cosas y tiren y empiecen a tirar espero que hagan un buen trabajo porque o sea si todavía tienen van a dejar Flash, Aquaman y Shazam ahora hablemos de Aquaman y Flash que Flash no ha salido pero estoy seguro que va a ser un éxito total sin importar toda la la controversia que ha tenido Israel también van a tirar esta serie de de las amazonas que entiendo que es antes de Wonder Woman pero estoy decepcionado que no vayan a dejar a Gaika espero que la no sé si ya dijeron que no iba a ser pero me encantaría que la dejaran porque ella una super Wonder Woman, una super Astrid y yo creo que ya había dicho que tenía más para para enseñarnos que queríamos que viéramos la verdad los fanáticos entonces vamos a a dejar atrás la película la película la película serie la película que viene de live action de The Brave and the Blood así que se llama The Brave and the Blood la película de Robin entiendo que va a ser según lo que han entendido es que va a ser una película de Damian Wayne ese es mi Robin favorito es Damian Wayne y Jason entonces son mis mis top Robins pero primero está Damian porque obviamente es el hijo de Batman y este pequeño asesino él lo quiere en la liga de los asesinos él ya tiene que 12-13 años y ya ha matado un montón de gente y está tratando de seguir los pasos de su país a fuerza al principio pero como quiera mata y es un hijo de puta ese Robin esta va a ser la historia de él especifican que no va a ser Robert Pattinson el Batman que no va a ser Ben Affleck pero mencionan que Ben Affleck este interesado mucho en en dirigir una de las películas que eso lo habían dicho recién anunciaron Justice League y Batman ¿verdad? años atrás cuando anunciaron a Ben Affleck había no sé dónde fue que lo leí pero había visto una noticia de que Ben Affleck iba a firmar las primeras 3 películas de Batman que realmente no hicieron ninguna pero whatever me encantaría que hicieran algo adicional porque mencionan que Robert Pattinson el Batman de Robert Pattinson y el Joker están en no no especifican que están en el mismo universo pero dicen que están en un universo separado de este nuevo recereo que van a hacer so vamos a ver también va a sacar una serie de Booster Booster Gold viene este Swamp Thing que no termine la primera la primera serie pero llega a ver y estuvo bastante bueno me imagino que lo van a mejorar y la van a partir so yo de verdad estoy contento con esto que estoy viendo del universo de DC obviamente no todo va a ser fans a favor de los fans verdad pero pienso que esto viene bueno la y lo no no esto bueno esto no